Radio TV.mx presenta Hola amigos, ¿cómo están? Pues aquí, mis mujeres divinas, ya es miércoles 14 y estamos en plena luna llena, por eso ven mi suéter rojito. ¿Y por eso yo tomando agua? Total, por eso la mis tomando agua, porque ya ven que luna llena, Gina nos ha dicho que hay que traer un detalle rojo, entonces yo dije, bueno, pues me abrazo del rojo. Que el rojo me abrace para ver si así puedo sacar esa grandiosa y ir de alguna manera encauzando las emociones. Porque las emociones están, yo movidísima, movidísima, me siento como si fuera en un rápido, en esos rápidos de Veracruz, así. Sí, ándale. Y como yo soy de tierra, pues esas movidas, híjole. Muy interesante lo que me estoy dando cuenta, pero pues duele, duele. Claro que duele. Fíjate que, como bien nos comentabas en programas anteriores, ustedes saben, el invierno, pues es la estación del agua, ¿no? Y el agua, ¿qué nos enseña? A fluir. A fluir. A ser transparentes. A quitar rigideces. A quitar rigideces. O sea, a caber, no importa en qué tipo de botellita, en qué tipo de envase, nosotros podemos que caber, si es un vaso, si es una copa grandiosa, si es un garrafón, como el agua, adaptarnos a esa situación. Tomar la forma del envase que nos contiene, es decir, ir tomando, ir tomando decisiones conforme vayan pasando las cosas, adaptándonos. No, no estar en continuo movimiento, no estancarnos en la emoción, no estancarnos en la situación, sí, porque pues ahí nos ponemos apestosos y nos salen mosquitos. Y este, otra cosa. O cocodrilos, ¿no? O cocodrilos. Y otra, otra cosa que nos enseña el, lo que es esta etapa es, pues, a ponernos ese hielito, tener la cabeza fría. Y ya ves que en biodescodificación decíamos que cabeza fría, manos y pies calientes. Manos y pies calientes. Y a veces se nos enfría el cuerpo porque decimos, ¡ah! Sí. Y la cabeza así, ¡pum, pum, pum! Bueno, este, yo, yo normalmente soy, soy calientita. Pero sí me ha tocado. Saludable, Leti, saludable. Este, me ha tocado saludar a personas así que están heladas que hasta digo, ¡ay! Y la mano se siente como inerte. Sí, sí, muy, muy, muy fría. En quiromancia, hasta eso se tiene que revisar cuando te enseñan a leer las manos. A leer las manos. ¿Cuál es la textura? ¿Es gruesa, áspera, suave? Si gordita. Ve, yo tengo manos como de bebé, si te has fijado. Así de, 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 de hoyito. El otro día una chica me estaba diciendo, ¡ah! Estaba como enojada conmigo, diciéndome, ¡ah! Es que no me parece esto, no me parece lo otro. Y ya, bueno, este, le digo, también toma lo tuyo, ya está. Terminamos y me dice, ¡ah! ¡Ah! Pero qué bonitas manos tienes, me dice. O sea, estaba enojada, pero me dijo, qué bonitas manos tengo. Bueno, hay que reconocer, a lo mejor uno, es, ahora sí que como decía el sabio Benito Juárez, no puedo estar de acuerdo con tus ideas, pero te respeto y, y, y valoro lo que sí está bien, ¿no? Exacto, lo que me parece que, que, que vibro por ese lado. Así es. Pues Gina, ¿qué podemos ahora, este, pues, recomendarles en esta luna llena, la última luna llena, la luna fría, como tú dices? Es, es la luna de las noches largas. La luna de las noches largas. De las noches largas. En otras culturas se llama de diferentes maneras, ¿sabes? Les llaman de muchísimas, muchísimas maneras. Y también depende mucho de que, porque yo estaba viendo, ¿te acuerdas que el año pasado fue exactamente la navidad, la luna llena? Ah, sí, es cierto. Que fue padrísimo. Fue padrísimo, es cierto. Y yo, digo, este, pues ya ves que astróloga no soy, ¿verdad? Pero. Pero es numeróloga y angelóloga y muchas cosas bonitas. Este, sí debe de tener una connotación diferente que esté antes de. Bueno, para mí, antes del veintiuno de diciembre, que es la llegada del ángel de la navidad y que ahí se suelta todo lo demás. Y, este, que sea antes y que sea después, ¿no? Claro. Porque ahora fue muy, pues muy antes, como dos semanas antes. Es como para que te vayas preparando a lo emocional que está resultando la navidad. La navidad, imagínate nada más. Recordemos que en programas anteriores hablábamos de que es un año nueve. Es un año de cierre. De cierre de ciclos. Y cuando cerramos, pues sí nos movemos. Nos movemos del espacio de lo conocido. Vienen nuevos aprendizajes. Vamos a empezar. Y muy nuevos, nuevos inicios, nuevos aprendizajes. Ahora sí que esa. Lo que yo quería quizá ya no sea tan, tan, tan en serio. O quizá sí, o quizá no. O quizá, sí, realmente viene todo, pues todo ese inicio que tenemos que renovar, lo que hay que renovar. Y además viene un inicio con, con Mercurio Retrógrado. Ah, sí. Ese amigo que nos invita a pensar, a reprogramar, replantear, revisar, re, 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 re todo. El diecinueve, ¿verdad? Sí. Me acuerdo bien porque es el cumple de mi hermanita, que le mando un saludo a mi hermanita, la chica que sigue de mí. Muy bien. Sí, o sea, es, es, digamos que vamos a empezar con pie firme, despacito, despacito. Y no porque se acuesta, sino porque realmente. Tenemos que ir con cuidado. Que ir con cuidado, viendo, porque es un inicio y no nos podemos aventar como el borras. Como el, como decíamos, como el borras. Así es, siendo hoy la luna llena, desde ayer entró la luna llena, pero este, habíamos hablado en programas anteriores que la energía dura tres días. Así es. Máximo siete, pero su fuerza, digamos, tres días. O sea, que todavía hoy los rituales de luna llena todavía aplican. Ayer compartí uno en mi muro de este. Ah, el de la grandiosa, ¿no? El de la diosa que se ama, el de la ropa interior, que, que me hiciste el favor de. El del sexy. El sexy. Ajá. Que me hiciste el favor de replicarlo. Es un ritual que es como para verano, pero por lo mismo que me, que me sentía así como movida y que me sentía así desde el punto de. ¿Quiero chillar? Dije, lo voy a poner ahorita para conectarme con algo, este, más jugoso, digamos. Ok. Porque van a darle tanto a la chilladera. Muy bien. Bueno, sí, ya ven que yo en, en luna llena, el ritual que yo hago es el de la toronja. Ese es el ritual que, como decíamos, ¿no? Cada quien anda como que trabajando sus temas. Sus temas, eso nos toca. Y yo, este, pues, procuro los, los rituales de prosperidad, los rituales de, de este, de abundancia. Y ese de la luna llena a mí me ha funcionado maravillosamente, que es el de la toronja, que ahí ustedes lo pueden ver también en, en mi muro. Que es, este, un incienso natural que se le hace a la luna. Ya, qué rico. Hasta percibí el olor, así que dije. Sí, es, es toronjita con canela. Y hacemos la oración de la, de la purísima concepción. Porque ves que tiene la luna a los pies. Tiene la luna a los pies. Entonces, como que toda esa energía femenina que puede, este, pues, cobijar la luna, puede cobijar mis emociones. Todo eso que implica la luna, que me ampare, que me proteja y que, pues, que me siga dando. Y yo, como el tema que estoy tratando desde mí, porque hace, hace unos días, no tiene una semana, estuve trabajando con la sombra, con eso, ese orgullo, ese miedo y ese voluntarismo de aquí mis chicharrones truenan. Truenan. Desde mí. Es muy fuerte darse cuenta. Claro. De que uno tiene estos temitas. Pero, pero me di cuenta y me aventé valientemente. Y finalmente, pues, el tema que salió es el del perfeccionismo. Entonces, como estoy trabajando el perfeccionismo, me di cuenta de que el perfeccionismo es en realidad uno darte cuenta de tus dones. Claro. Una inseguridad. Entonces, como me siento inseguro, entonces me muestro perfeccionista y entonces estoy viendo afuera y tengo que ser y entonces, porque no me siento seguro. Entonces, por eso también compartí este ritual de autoestima, el de la, el de la diosa que se ama. Y pues, si quieres, hablamos un poco de este. Sí, claro que sí. Y de ese ritual y este, y pues de autoestima, porque si no te amas a ti. Y cómo cuesta, ¿verdad, Leti? Es como, parece el lugar común, pero digo, es el tema. Sí, y todo mundo dice, ay, sí, el amor empieza por mí, ay, sí, pero no es lo mismo leerlo, saberlo, tenerlo aquí como que en el pendiente, que aplicarlo, porque cuando te miras al espejo o cuando realmente le tomas, le tomas importancia a toda la crítica, le tomas importancia a, a, pues a esos puntitos que, que te van señalando, pues que sí no eres perfecta, pero realmente es en ese, en esa diferencia, en esa autenticidad donde eres suficiente, es bien poco fácil. Sí, porque tendremos que empezar por buscar el, el nuestro, que somos únicos y que nuestros dones y nuestras habilidades también lo son, y que eso lo hacemos bastante bien. Sin embargo, buscamos ser perfectos y nos contamos muchas ilusiones a partir de, nos contamos muchas historias a partir de la ilusión de ser perfectos. Así es, pero andamos buscando un, bueno, desde mi punto de vista, ser perfectos de acuerdo a lo que los demás quieren que yo sea. Ser perfectos en cuanto a la perfección que creemos que los otros esperan de nosotros. ¿No? Sí, ¿no? Así larguísimo como suena. Sí, ándale. Quiero ser. Yo creo. Yo creo que quiero ser como los otros quieren que yo sea. O yo creo que los demás están esperando que yo, y resulta que nadie está esperando nada. Ajá. Pero vemos nuestra perfección reflejada en el otro, o vemos nuestra imposición reflejada en el otro, nuestra arrogancia, nuestro miedo, y ese es el tema. Ese es el tema. Es, pues, a resumidas cuentas, todos los demás, el otro día leía una, una frase que me pareció bien interesante, que solo hay de dos, todas las personas que te encuentras en la vida son o una lección o una bendición. Sí. Y creo que desde el, las dos, desde mi punto de vista, vienen siendo bendiciones. Claro. Porque esas lecciones son las que te hacen ser, las que te hacen reconocer la divinidad que hay en ti. Y mira que a veces, que no es tan fácil encontrar la lección porque ves que dices, ay, por qué me encontré a este. Ajá. Y, pero, pues, esa persona que tanto te choca, quizás solo, como vi un cartelito por ahí que decía, quizás solo viene a enseñarme dónde están abiertas mis heridas. Sí. Y, y que, pues, tú tuviste curso, yo, yo tuve curso, y que a veces llegamos y que decimos, no, eso yo ya lo trabajé. No. No. Eso yo ya, no. Ahora sí que nada más vine porque. Porque se, como que me dieron, como que pasaba por aquí. Como que pasaba, o me trajo mi mamá, o me trajo mi hermana. Pasaba por aquí, el curso, ah, bueno, ah, bueno, sí, ajá. No tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer. Voy, voy a echarme una meditacioncita. Y luego. Pero en el momento que llegas y que se, como que sí, y con este invierno que ayuda, que ayuda y que entonces empieza a salir el agua por todos lados, parece como si estuviéramos agujereados. Y luego la luna que es introspección. Ayer me preguntaba una chica que se me hizo muy buena pregunta. Gina, que después de que hice el post de la luna llena, hablando de que es la luna de las noches largas, me pregunta, ¿qué es introspección? Y me movió porque yo pensé haberme aprendido la palabra de diccionario. Y es una palabra que uso mucho. Introspección, pues, es revisar en mí, ¿no? Todo el tiempo estarme revisando, estarme revisando. Y a veces, pues, pasa que en la arrogancia de, yo ya me revisé. Claro, yo ya me conozco perfecto. Pero a lo mejor me revisé, me abrí y me vi que aquí que tengo tripas, pero no me quité el pellejito de las tripas. Y abajo del pellejito de las tripas también había un tema. Claro. Y entonces cuando lo toco, oh. Es esa cebollita que. De las que hablan, creo que son los terapeutas gestales, ¿verdad? Sí. Los que hablan de las capas de la cebolla. Y quitas, y quitas, y quitas, y entre más quitas, pues, más chillas. Así es. Ahora sí que tienes que comprarte esos Google, este, ¿cómo se llaman? Los Googles. Los Googles que venden para poder quitar tanta, tanta capita. Y todas las capitas te mueven la emoción y todas las capitas, como si estuvieras haciendo tacos al pastor, te hacen chilla. Ahí lo digas porque yo estaba en remedio. Es, es, sí, realmente es. Qué bonita, todas las capitas me hacen. Anótalo tú, Leti, que tú no anotas las frases. Que tú no anotas la bitácora de frases. La bitácora de frases. Así es. Vamos a este. Yo creo que eso es algo que tenemos que hacer para el año que entra, que nuestro auditorio vaya, a quien nos mande una frase, le vamos a dar un regalillo, ¿no? Ándale, de la bitácora de frases. Porque luego aquí como que nos inspiramos. Para ir armando la bitácora de frases. Así es, porque como que nos inspiramos. Sí, sí, sí. Ay, pues es, es la energía bonita de, de lo que nos están. De las personas que nos ven y como que nos cae la inspiración. Ajá, así es. Porque luego digo, ay, esa frase donde salió, yo no la tenía entre mi vocabulario. ¿Verdad? Pero ahí va. Entonces, pero ahorita, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Ya nos vamos a un corte. ¿A poco? Ya, ya se pasó. Nos vamos a un corte y regresamos con esta luna llena magnífica. Nos vamos a un corte. Gracias por ver el video. 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 Esa es una foto real de la luna de anoche, ves que hay un... ¿Cómo lo hiciste para tomarla porque se necesita una cámara especial? No, no, la bajé de la NASA. Ah, ok. Bueno, ves que van pasando y hay otra que no encontré ayer, hay una cámara de la Ciudad de México que ves que luego está tomando los atardeceres, pero ayer no se inspiraron con la luna. No, pero esa es una... y se ve realmente, mira, esplendorosa, esplendorosa y pues ¿por qué no nos dices? ¿Cuál no nos vas a echar? La versión larga. La versión larga. La versión larga. Mira, este ritual, como tú sabes, te voy a contar la versión original de por qué creé este ritual. Bueno, digo crear, pero tú sabes que pues todo me llega. O sea, como que me conecto ahí con la nube y me llega, o sea, seguramente el autor está allá arriba, en donde quiera que se encuentre. Había una amiguita de nosotros, de mi hermana Claudia y mía, que tenía un tema con la autoestima. Decía, recién terminó con un nube con el que duró muchos años, estaba toda triste y me dice, haz un ritual para qué yo puedo hacer y me sienta mejor, me sienta como que más conectada con el amor conmigo misma. Y bueno, yo me sentía en ese momento la mulata de Córdoba, que tú sabes que cualquier persona iba y le pedía cosas y ella siempre tenía que generar cosas para ayudar a los otros. En esos años, te estoy hablando, hace como cinco, yo me sentía la mulata de Córdoba y me senté y empecé a hacer ese ritual. Me gusta mucho, ya sabes, trabajar el símbolo como bruja y bueno, surgió el ritual de la diosa que se ama. En realidad el arquetipo es del amante, pero como el amante tiene otras connotaciones. O sea, no es amante de amar, sino aquí le damos una connotación de casi la otra. Como traicionera, es una connotación traicionera. Entonces, le puse el ritual de la diosa que se ama, o sea, de la mujer que se ama a sí misma. Pues mira, finalmente la chica hizo el ritual y pues al poco tiempo conoció a un chico que le presentaron por ahí y se casó. No sé si hacía el ritual completamente, seguramente hizo algunas otras estrategias. Pues es que, como lo hemos visto aquí, el ritual pues no es la magia. La magia es cuando tú ya le dices la intención y alineas mente, corazón y voluntad y le dices, a ver, estoy haciendo todo esto que me dijo Gina, porque ya me decidí a soltar aquello, ya me decidí a amarme, a cambiar de estructura. Así es. Y lo que hace el ritual es un cambio de estructura y cuando cambias la estructura, sanas. Sí. Así sea que de pronto decidas, le decía a mi esposo, cambio de estructura, cambio de marca de cigarros. Si no te vas a aventar a dejar de fumar, cambio de estructura, cambio de marca y eso va a ser un pequeño movimiento, un pequeño gran movimiento. Entonces ella decide hacer el cambio de estructura por medio del ritual, que eso es lo que en realidad hace. Y este, pues mira, le pido que consiga seis veladoras rojas, que es lo que le pido que consiga a las personas que nos están viendo. Si son aromáticas, mejor. ¿De rosita o de canela? Porque ves que las rojas normalmente hay de dos, que huelan a rosas o que huelan a canela. Pues mira, las rosas te conectan con el amor de la madre y la canela con la sensualidad, porque entonces es que la canela, pues es un alimento de fuego. Entonces, pues tomando en cuenta esto. O variaditas. Variaditas. A mí me gusta poner las de canela. De hecho, hasta le pongo una ramita ahí, pero luego se hace un incendio, así que mejor. Luego estoy haciendo mis pruebas y se hace un incendio. Entonces necesitamos seis veladoras rojas. Necesitamos también un espejo. Necesitamos nuestro perfume, el perfume que nos haga sentir más sensuales. Ahí, en mi caso personal, el perfume que me parece que me hace sentir más sensual es el que uso para las fiestas. Porque como que el del diario cuando salgo de bañar es más bien así como para oler rico y para que el aroma fresco de después del baño se te quede. Entonces, el aroma sensual. Un espejo. Un espejo. Y aquí viene lo interesante. Ropa interior bonita. Porque a veces pasa, ya hace algún tiempo, ya habíamos hecho la campaña de tirar la ropa interior fea. Fea. Porque resulta que a veces como que nos vale, entonces, si no tenemos pareja o si la pareja ya llevamos tiempo con ella, ya nos vale el chon todo feo o de esos de matapasiones, ¿no? O el vacío todo ahí con el nudito, ¿no? Entonces, no. Se trata de hacer la intención e irse a comprar una ropa interior bonita. ¿Tiene que ser roja o puede ser? Como a cada quien le gusta. Ok. Que sea un coordinadito con el que yo diga. Ah, qué caray. No se vale sabotarse diciendo, ay, no, porque no hay de mi talla. Siempre hay de la talla que queramos. No se vale sabotarse. Me ha tocado este ritual al principio, ahorita ya casi no, pero al principio cuando lo saqué en el libro de Sanán en el amor en Cautoría Cotere Bermea, se los mandaba mucho a mis pacientes. Y había respuestas del tipo, no, porque no hay flores, porque necesitamos también pétalos de flores rojas. Esos ahí en, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en el mercado de Jamaica, hasta las venden en bolsa. En bolsa, sí. Ni siquiera ya te tienes que espinar. Exacto. Pero mira, lo que me decían las chicas era, no tengo espejo. Sí, está ahí en el botadero, ahí venden espejitos esos redondos. Pero bueno, esa era una cosa. Otras chicas me decían, no tengo dinero para comprarme la ropa interior. Ajá. Hay ropa interior bonita de todos los precios, en todas partes, hasta en el súper te puedes comprar un bonito chón y un bonito brasier. Así es. O sea, en todas partes. Y bueno, y la creatividad, igual y te compras unos de los que son de batalla, pero pues le pones el moñito. Claro, se vea chincholón. Hay chicas que le hacen a la costura. Yo, ¿por qué no? Ya ves que el otro día di el ritual del pastel y dije, van y compran un pastel. Y hubo chicas que me dijeron, si lo hago, le digo, pues mejor. Por, yo porque no soy bruja de cocina ni de costura, afortunadamente tengo muy buenas amigas que le hacen a la costura. Y entonces, amiga, hazme mi ropita, amiga, hazme mi pastelito y todo va fluyendo muy bonito. Entonces, necesitamos las seis veladoras rojas, el espejo, unas pétalos de flores rojas o tres rosas rojas o seis rosas rojas de preferencia, la ropa interior y el perfume. Entonces, ¿para qué vamos a usar las flores? ¿Para qué vamos a usar los pétalos? Para hacernos un baño energético. Yo recomiendo que el baño energético no sea con canela. Ya me lo había dicho mi maestra de magia y yo no hice caso. Usé canela y se me irritó la piel. Yo soy muy delicada. Tengo tema con la agresión. Entonces, cualquier situación que mi cuerpo, mi biología. Sí, es. Inclusive el aceite, cuando usas esencia de canela, sí se te puede irritar. Sí, de hecho, ve cómo estoy irritada. Cualquier situación que yo detecte como agresión me genera algo en la piel. Y pues la canela, como es fuego, la detecto como agresión y entonces luego, luego. Y a algunas personas quizá le puede pasar. Entonces, el bañito puede ser poniendo agüita a hervir. Le apagamos cuando ya esté hirviendo. Ponemos un puñito con los pétalos de las rosas. Un poco de miel para dar dulzura y para que la piel se suavice. Miel natural, chicas. Miel natural, sí. Porque hay una que venden que es como azúcar así diluida. Como hecha del moscavado, ¿no? Bueno, el moscavado está rico, pero... Pero no, no. Miel natural. Y además te va a dejar la piel rica. Échale producción. Sí, sí, sí. Échale producción. Entonces, ya preparamos nuestro baño. Esperamos que se enfríe. Porque luego no me voy a decir, es que tú dijiste. Y me la... Se lo echan jaliente. No, no, no. Una bandejita bonita, una jicarita, un recipiente. Que se vea que es un apapacho que te estás dando. Que se vea que hay producción. Por eso este ritual yo lo recomiendo en luna llena. O en bienes, porque luna llena es la luna de la sensualidad. Ajá. Muchas mujeres ovulan en luna llena. Tiene que ser que la sensualidad está todo lo que da. Entonces, llevamos nuestra agüita a la regadera o a la tina. Si tienen regadera, digo, si tienen tina, felicidades. Yo tengo solo regadera. Entonces, al final del baño se dejan caer solo el agüita de los pétalos para no irse con esa energía. Pueden presionar así. Y presionando así sobre el cuerpo. Todo, todo, todo sobre el cuerpo. Y salen a su recámara. Este ritual, aunque es muy sensual, recomiendo hacerlo a solas. Después, si quieren integrar a su pareja, si la tienen, bueno, cada quien. Les pido que, por favor, encienan todas las velas y tengan cerca un apagabelas o una campanita para... Para apagar las velas. Para apagar las velas. Ok. Entonces, vamos a pasar el espejo por las velas, cargándonos de esa energía de fuego. Tú sabes que el símbolo es lo interesante. Nosotros le damos la intención. Es que de pronto el espejo vaya a cobrar fuerza, fuerza insospechada. Le estamos dando una energía de fuego así, sin quemarlo. Claro. Lo vamos a pasar así por encima. Y nos vamos a poner en la cama. Nos vamos a poner el perfume. Y nos vamos a poner la ropa interior. Algunas chicas, alguna vez, porque este ritual lo di en un taller que se llama miedo a ser sensual. Miedo a mi sensualidad. Lo usamos con una tela, pasándonos una tela por el cuerpo para sentir toda nuestra piel. La piel es sensualidad y es el órgano más grande. Es la conexión conmigo y con nosotros. Con una pluma me puedo pasar así viendo mi cuerpo con esa... Ay, ahorita me acordé. ¿Sabes de qué me acordé? ¿Tú viste la película de Mistral? No. Ay, es, es, este, pues era un pintor ya grande que tuvo sus amoríos con la abuela, la hija y la nieta. Órale. Porque era una cosa, pero de la que verdaderamente se enamoró fue de la, de la de en medio, ¿no? De la hija, de la mamá, de la nieta. De la mamá, ajá. De la segunda generación. De la segunda generación. Y, este, hay un momento en que la chica llega y le dice, pues a ver, píntame, ¿no? Si de veras que eres tan bueno, píntame. Y, 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 ya se desviste y le dice, a ver, píntame. Y el otro le decía, es que no, tú quieres que pinte una mujer sensual y tú, 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 tú estás fría, ¿no? O sea, no. Para pintar un ladrillo, pues, me pongo un ladrillo. No, no estás expresando lo que realmente quieres expresar y lo que me vienes a provocar. Entonces, si realmente quieres provocarme y quieres ser sensual, a ver, acuéstate y la acuesta y le empieza a pasar una flor. Ajá. La chica, bueno, arde en pasión y termina comiéndose la flor. Ajá. Ya lo demás no se ve porque no es de cuchiplanchar la película. Ajá, es solo como de erotismo. O sea, ajá, y este, pero es, es así, y ni siquiera le tocaba la flor, pero así se ve la desesperación de la chica. Ajá. Por, por cuando pasa la energía de la flor. Digo, y se ve que se la pasa por el piecito, se ven así pedacitos, no, no. Ajá. No, no es, es y es antigua, muchachos, antes no se veía todo tan. Era como sugerido. Era como sugerido. Ajá. Pero, impresionante, entonces es realmente despertar esa sensualidad. La florecita puede realmente, este, encenderte, ¿no? Lo hicimos con una, con una tela en el taller y entonces vamos pasando y luego se trata de ir pasando el espejo con ese fuego y mientras pasamos el espejo nos decimos, eres una diosa hermosa, eres perfecta, mira tu cuerpo. Y lo vamos pasando, diciéndonos cosas lindas. Podemos decir cada una lo que vayamos sintiendo, si no lo sentimos solamente se trata de irnos conectando con el fuego de las velas y con esa sensación de vernos con el atuendo. Cuando, o sea, yo ya, ya me bañé, ya me, y cuando veo el espejo veo la lonja, ¿cómo, cómo me quito ese pensamiento o el grano, la verruga, la gravedad? Me ha funcionado cuando lo hacemos en grupo, obviamente en grupo no estamos en ropa interior, en grupo lo hacemos con la ropa y, pero como el inconsciente nos ayuda tanto con el símbolo, lo real, virtual e imaginario, lo hacemos con la ropa y empezamos a pasar todo el cuerpo. Lo hacemos con los ojos cerrados, para no expresar juicio, porque clásico que no, me ha pasado que empiezo a pasar el espejo y, ay, la arruga, ay, la cana, ay, la lonja, y entonces ahí se pierde parte del ejercicio. Entonces también cuando lo estamos haciendo solas, ¿lo estamos haciendo con los ojos cerrados? Nos pasamos el espejo, pero de todos modos es con los ojos cerrados, porque tiene que ser en lentitud. Ok. Vamos pasando al espejo en lentitud. Como si yo estuviera reflejando en el espejo la energía bella que soy. Así es. Ok. Reflejando como mi esencia. Anda. Y como estoy percibiendo el aroma del perfume, estoy sintiéndome en esa ropa cómoda, en esa ropa interior, puedo darme la oportunidad de generar un reconocimiento desde otro punto. No desde el punto de la crítica, porque para criticarnos, bueno. Sí, todos los días. Estamos buenos, todos los días nos estamos criticando. Nos criticamos desde que estamos solas y cuando estamos en la relación con nosotros nos seguimos criticando. Ay, si yo hubiera sido tal, le hubiera pasado esto. Ay, le hubiera dicho esto. Ay, pero es que se peleó conmigo porque yo tuve la culpa. Es que todo el tiempo estamos así. Y si yo hubiera y si hubiera y hubiera, pero el hubiera no existe. Entonces es como un momento para nosotros, de preferencia se debe hacer seis viernes seguidos. Yo sé que a veces me ha pasado con las pacientes y me ha pasado conmigo misma, que de pronto, ay, el siguiente viernes ya no me dio tiempo. Ay, no lo hice. O se me olvidó comprar las rosas. Ay, no hay rosas, ¿no? O no hay velas. Lo que más es que en la vida son rosas y velas. Pero eso es, yo creo que, bueno, a todas las personas que estamos trabajando con estas materias, siempre que haces un ritual llega la que no encontró nunca una vela. ¿Qué es eso de veladora? ¿Cuál es la diferencia entre vela y veladora? O sea, dices, no importa. Y se pueden usar velas en vez de veladoras. Y si las rosas son morado o bispo en lugar de rocas. O es un rosa intenso y no es rosa clarito. Entonces son todos los... Sabotajes. Sabotajes. Todo es el rechazo que estamos sintiendo a encontrarnos con nosotros. A esa introspección realmente de decir, híjole, es que ya sé que... Pues sí, la verdad es que yo no me siento sensual. Así es. ¿No? La creencia en no sentirme sensual, pero todas lo somos, todas, 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 lo somos, lo que pasa es que lo vamos escondiendo por alguna razón. Hay muchas creencias, ¿no? Híjole, si me muestro sensual me van a decir feo, me van a atacar. Si me muestro sensual me puedo ver vulnerable. Y además es importantísimo. A mí, yo me siento muy, muy orgullosa cuando ves esas... Porque no importa la talla. No, 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 no. No importa la talla, no importa la estructura física. Yo, hay, hay fotos impresionantes de chicas que muestran toda una sensualidad o de señoras mayores totalmente sensuales que su cuerpo, pero para nada es... Es el 90, 60, 90 de revista. Así es, de revista. No. Es total, es un cuerpo normal. Exacto. Un cuerpo como podemos, porque afortunadamente venimos en diferentes tallas, modelos. Así es. Colores. Pero de que se les ve sensuales, se les ve, aquí hay... Todos somos sensuales, puesto que todos tenemos un fuego interior. Y de eso se trata este ritual. Pero nos vamos a corte y seguimos hablando de la sensualidad de la luna llena y todos sus matices. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Porque por ahí traemos esas reminiscencias ¿no? Donde el cuerpo era sinónimo de algo no bueno. No bueno. Y a veces los sanadores en mi caso personal traemos como un poco esa carga, esas creencias de todo lo que sea apetito corporal no es tan saludable. Entonces algunas personas piensan que yo solo como este prana, ¿no? que nunca tengo un tema de sufrimiento que como si no evitara mi cuerpo sí, ¿no? nos ven así como que no comiéramos como que no sudáramos como que no tenemos problemas como si no evitáramos nuestro cuerpo o no necesitáramos descansar no sé no sé si te se te ha pasado y no es queja porque realmente si nosotros escogimos el camino del servicio pues es para servir, pero también así como al teléfono se nos agota la pila, chavas así es, ¿no? se nos agota la pila y de repente te entra un whats, ¿no? a las 3 de la mañana y te dice oye, me está doliendo la pierna izquierda, ¿será por el trabajo que hicimos? ajá pero me despierto y mañana te contesto ¿no? alguna vez me pasó que había una chica que me escribía y me escribía ¿cómo ves? suelta lo que le pasaba ¿cómo ves? ¿cómo ves? ¿cómo ves? y de pronto me dice estoy muy enojada con mis compañeras de trabajo porque dicen que soy muy intrusiva y que todo el tiempo le estoy preguntando ¿cómo ves? y yo que le contestaba le digo, este digo, bueno, a mí me escribes ¿cómo ves? y a veces no me molesta pero ¿te has fijado que lo haces constantemente? y en el momento se contestó bueno, gracias sí, es 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 materia de que sí yo estoy totalmente de acuerdo que a veces pues sí requerimos ese apapacho ese sentirnos acompañadas en el camino pero nosotros también tenemos pues nuestra propia vida nuestras propias lecciones nuestros propios aprendizajes y y hay que recargarse para pues para seguir ayudando y transmitiendo y como sanadores somos como hermanos acompañamos a alguien en el camino pero a veces nos ven como hermanos mayores y todopoderosos y pues también o que nosotros somos los que tenemos que resolver el problema y te podemos dar la guía te podemos este pues a lo mejor decir ¿cómo yo lo resolví? pero la respuesta siempre va a estar en ti y eso también es aprendizaje del sanador porque a veces también nos queremos mucho lo de ser todopoderoso y también nos vamos preguntando demasiado por la conclusión de nuestro trabajo como un tengo que dar resultados en esta persona y nos volvemos como exigentes con ella y exigentes con nosotros respecto del resultado de esa persona y eso tampoco es amoroso pues no porque de las más grandes maneras de manifestar el amor es dejar ser en libertad al otro aunque estemos viendo que se está equivocando sí porque es un libre albedrío tenemos que respetar si no hizo si no siguió el camino que nosotros pues en alguna manera le sugerimos o le quisimos acompañar y se quiere dar sus topes pues ¿qué podemos hacer? sí porque a veces es como cuando van de visita a tu casa y después los encaminas decía mi abuelita pero luego ¿qué tal si a la hora que lo encaminas decide en lugar de tomar el camión tomar el pecero así está bien así está bien sin apego a los resultados dicen en yoga ¿no? así es es una de las máximas del yoga y pues este invierno esta luna llena es para darnos cuenta de que tanto nos estamos amando a nosotros y hacer introspección y la introspección está empezando ya desde ahora sí y voy todavía no llega todavía no llega falta una semana falta una semana para que entre el invierno a todo lo que da y aparte este pues esos casi tres meses que vamos a estar trabajando yo siento que realmente trabajando con esa humildad con ese sentimiento de ok voy a ser congruente voy a readaptar lo que tengo que readaptar voy a ver qué es lo que quiero hacer desde mi punto de vista ya con esa pues con conciencia así es con esa conciencia de que pues es a partir de mí como puedo solucionar todo mi entorno y siendo a partir de uno que con lo que puedes solucionar el entorno el tema de verse a uno mismo de hacer introspección da miedo no aclaro porque pues ahí si te enfrentas a tu a tu yo pues más humano digamos no ese yo que de repente pues si quiere golpear que de repente si quiere pues decir palabrotas de repente si tiene miedo tiene miedo es arrogante es impositivo quiere darse la vuelta y como de la imposición viene hasta la depresión porque cuando no salen las cosas como nosotros queremos que pasen estamos ahí bregando es como empujar una pared en virus codificación hacíamos un ejercicio de empujar una pared y cuando te das cuenta que la pared no se va a mover es bien fuerte es encontrar ese enojo que te da o el también ahorita me recordaste ahorita de empujar la pared el ejercicio de la sábana blanca y que le avientas el lodo y el lodo y el lodo y a la sábana se le resbala pero tú quedas ya viste bien salpicadito ¿cuál es el objetivo de ese ejercicio? entender que lo que yo les digo muchachos si uno escupe para el cielo le cae la baba no o sea definitivamente que cuando tú estás despotricando cuando tú estás emanando energía negativa se te va a devolver y además quedas más manchada que lo que tú estabas intentando porque tú te cansaste al estar aventando agarrando tus pastelitos de lodo y aventándolos a la sábana fue cansado creo que es como dice Shakespeare el rencor es un veneno que nos tomamos pensando que le va a hacer daño al otro sí y además te lo tomas así de a cuentas agotas claro que es un tema porque tampoco es que de un día para si me enojé por algo claro que tampoco de un día para otro ay ya perdoné porque eso también es hacer semenso pero pero sí sí es importante trabajar en el perdón para que ese rencor no se vuelva en ese veneno o como te acuerdas coincidimos en no me acuerdo por qué llegué y que tú estabas dando un curso y que alguna alguna persona te preguntó pero es estrictamente necesario que yo lo perdone si ya no me importa ah si te acuerdas la verdad ya no me importa sí, sí, sí te acuerdas entonces esta situación ya no me importa si será necesario que la trabaje sí, sí, sí pues ahora sí que por todos sus poros se embanaba que si le importaba claro porque si estás hablando de que es lo que a veces yo les digo a los pacientes si estás hablando de ellos porque te importa te vengo a decir así en el ojo pero es que te vengo a decir que ya no me importa y bueno y por qué lo trajiste al tema lo estás trayendo aquí a sentarse junto a nosotros entonces lo primero cuando se trata de las cosas que tenemos escondidas es darnos cuenta de que algo nos está importando aunque sea muy duro empezar por darnos cuenta de que eso nos está importando oye Gina y las personas que ya están en el mar porque algunas ya se fueron de vacaciones porque si fueron y no me llevaron yo también pienso lo mismo este hay este ritual de la diosa de alguna manera le podemos dar un remix que sea para el mar bueno si la maría está muy alta pues si no nos podemos ir a poner ahí cerca si nos podemos cerca podemos dejar que el agua bañe y se lleve y traiga y se lleve y traiga recomiendo por ejemplo poner dibujar algunas flores en la arena y permitir y permitir que el mar se las lleve ok como una ofrenda como una ofrenda al mar pero dibujadas no pétalos no 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 si se puede conseguir lo que pasa es que parto de la idea de que a veces estás de vacaciones en un hotel all inclusive y ahí no puedes conseguir flores o no está en mercado cerca o donde las consigas mismo que te robes los centros de mesa los centros de mesa estás cachando cuando acabe la boda y ya sí entonces este pero el mar tiene muchas connotaciones de sensualidad de vida sobre todo me decían algunas personas y ahorita que regresamos del corte algunas personas lo relacionan con la muerte pero no tanto más bien es vida y regresamos regresamos y ¡Suscríbete al canal! En el mar. A veces pasa que la manera de conectarse con la vida es teniendo un hijo después de esta situación, hay un proceso de presión en el que se tiene que conectar. Y el mar nos ayuda mucho a conectarnos con la vida después de una situación en la que hay que soltar. Ok, entonces nos decías, ¿podemos dibujar florecitas en la arena? Dibujar, nos vamos así con un palito. ¿Esto lo tendríamos que hacer en la noche? Yo creo que en la noche sería bonito, si es que nos sentimos seguras para ello. Tampoco nos vamos a ir a una playa de dudosa procedencia, ¿no? Tenemos que buscar ante todo privilegiar la seguridad y la seguridad que como mujeres merecemos. Entonces podemos dibujar ahí unas florecitas. Aprovechar de alguna fogatita que estén haciendo por ahí. Sí, o hacer nosotros nuestra fogatita, ir con las personas con las que vayamos en grupo. Y decir, espérenme tantito. Estar en la playa del hotel, o sea, todo privilegiando. Voy a platicar un ratito. Privilegiando siempre estar muy seguras, sentirnos sumamente seguras. Entonces podemos hacerlo así, nos vamos a la playa, dibujamos nuestras florecitas y nos quedamos ahí un rato viendo cómo nuestro cuerpo se baña un poco, los pies. Si la marea no está muy alta, por supuesto, siempre privilegiando la seguridad también en este sentido, poniendo las flores, permitiendo que el agua se lleve y vaya borrando las flores. Como una manera de tomar una ofrenda de sensualidad de nosotras como mujeres a otra gran mujer, a la diosa, que es el agua, el mar. Y sí, bueno, a mí me gusta mucho, yo cuando voy al mar, bueno, no me ha tocado hacer un ritual así en la luna llena, pero en el día, a la hora que no hay muchísimo sol, porque también soy de piel así como que... Delicadona. Luego, luego, sí me gusta como que entregar la ofrenda al mar y también quedarme ahí a recibir, ¿no? Le digo, llévate esto que ya no me pertenece, llévatelo a donde sea necesario y me abro a recibir todo lo que traigas para mí. Y de verdad siento así la energía, el abrazo, hasta como que sale el sol, de verdad se siente un cobijo y muy fuerte, ¿no? Así que dices, ok, ya voy. Y claro, el mar, con ese poder, hay una bendición celta que decimos, me conecto con la tierra que me sostiene, me conecto con el cielo que me cubre, me conecto con el mar y las montañas que me rodean y protegen. Entonces se puede decir también esta... Esa bendición. Esa bendición. Y se siente luego, luego la fuerza en la que nos sentimos poderosos, ¿no? Porque al conectarnos con la tierra, nos conectamos con sus dones. Porque además es impresionante, porque sientes exactamente cómo se te encaja los pies así en la arena y no te mueves. En los talleres que he dado... Es muy padre. Pongo del lado derecho a papá y del lado izquierdo a mamá y al decirme conecto con la tierra que me sostiene, pues la tierra es la madre. Y el cielo que me cubre es papá. Papá cubre. Antiguamente esto usaban la palabra, entonces llegó el hombre y cubrió a la mujer en el sentido sexual. Es la luz que nos cubre. Ok. Y el mar y las montañas que nos rodean y protegen, pues es todo eso que tenemos en un espacio alrededor. Muy bien. Gina, este... Si es este nuestro último corte. Estamos tan emocionadas que ya ni me lo recuerdo. Muy bien. ¿Tú tienes algo para fin de año o ya vamos a descansar? Este, cerramos trabajo con rituales y ceremonias el fin de semana, el 10 que di el taller del miedo al éxito. Es que tuviste dos, ¿no? El 10 y el 11. Sí, el taller del miedo al éxito que fue, para mí fue un éxito porque trabajamos muy profundamente, mucho, muy profundamente. Salieron nuestras sombras, nuestros chamucos, hasta nos peleamos, nos dijimos, lloramos, nos abrazamos, volvimos a llorar, nos volvimos a abrazar y sacamos muchas conclusiones muy hermosas. Muy bien. Y el del domingo 11, este, tuvimos ceremonia de abundancia en Tesozomoc, pero pues ya, nos vamos a descansar y regresamos el 8 de enero con bendición de útero en el cárcamo de Chapultepec. Ah, muy bien, pues sí, un buen descanso. Un buen descanso. Pues lo que tenemos que hacer, ¿no? Replantar. Replantear. Reorganizar e ir viendo que este... Porque están cayendo muchos veintes en mi vida. Así es. Entonces tengo que, es un año, iniciamos un año uno, entonces, pues sí se tiene que, nuestra madrecita Tosi tiene que barrer muchas cosas en mí y pues en mi entorno. Claro que sí. Bueno, de, yo también ya... Ya cerraste. Ya, ya cerré. Ya nada más este fin de semana vamos a estar en Expo, en Expo Mujer. Ay, qué bonito. Así es que si quieren hacer todavía regalitos de conciencia, llevar, este... Pues algo simbólico a su familia, que no es tanto lo económico, sino algo simbólico a su familia, pues ahí vamos a estar en el World Trade Center en este fin de semana. Pues también para que nos acompañen, que nos demos un abrazo y que reciban el mensaje de Los Ángeles. Ya saben que, pues me encanta, es que estemos cerca porque, pues es una manera muy fácil de estar unidos para sanar. Claro que sí, porque si sana una, sanamos todas. Sanamos todas. Así es. Este, algo más que tengamos que decir con relación a esta, a esta luna. Pues, eh, es una luna que ante todo, como dice, de noches largas, la noche es para descansar. La noche es para descansar. Entonces, como es de noches largas, eh, la naturaleza nos está pidiendo tomar ese espacio para descansar, porque el, el descanso es reparación. Claro. Así como las mujeres nos reparamos cada 28 días con nuestra menstruación, todos los seres nos reparamos todos los días con la noche. Y el invierno es precisamente para repararnos con noches más largas, es decir, que tenemos mayor espacio para repararnos. Y como nos decían las abuelas, ¿te acuerdas? Las abuelitas eran sabias, definitivamente. Sí, siempre sabias. Ay, tienes tosecita, tienes, estás enfermito. Acuéstate, mijito. Acuéstate. Tómate tu tecito. Una, una siesta. Una siestecita. Y sí, realmente es el, lo, lo mejor que hay para reparar nuestro cuerpo es entrar en paz y darle la oportunidad de descansar sin el celular, sin la tele, sin estar contigo mismo. El, el doctor Hammer, que es el creador de la técnica de biodescodificación, recomienda siestas de tres horas, incluso durante el día. Si es que no se puede, la preferencia, aparte de las siestas, la, dormir de noche completo. Pero si de pronto traes por ahí un temillita que te está molestando y estás despierta y despierta en la noche, tomarte espacios para descansar durante el día. Eso es fundamental. Eso me parece. En este, en esta época, pero sobre todo, se me antoja muchísimo, ¿no? Sí, es fundamental porque a veces abusamos. Anda uno como caballito percherón. Y a veces abusamos de nuestro cuerpo. Y pareciera, como ya hemos dicho en otros programas, que es cuando más exigencias tenemos. Sí. Pero pues también la principal exigencia es descansar. Porque el cuerpo nos pide una cosa. Y la principal responsabilidad, porque si algo estamos aprendiendo como mujeres divinas, es a responsabilizarnos de nuestra propia vida. Y parte de esa responsabilidad es cuidarnos, amarnos, apapacharnos. Pues porque, como yo les digo, si tú estás bien, todo está bien. Y si sana una, sanamos todas. Y gracias por sanar. Cuando digo gracias por sanar, es porque cada una de las cosas que tú haces para transformarte, cada una de las cosas que haces para cambiar de estructura, nos sirven a todos. Es una gran aportación. Y es una gran energía que vamos sintiendo y vamos apoyando a este, pues nuestro espacio, nuestro tiempo, nuestro país. Así es. Pues muchísimas gracias, mujeres divinas. Ya saben, estamos todos los miércoles a las 8 de la noche. Vamos a tener programas todo diciembre. Estamos aquí. Y los viernes a las 12 del día. Gracias por acompañarnos. Y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Radio TV punto MX presentó.